¡Suscríbete al canal! Hacerlas luchar, entrenarlas, subirlas de nivel, evolucionar Y la verdad que Nexomon a mí particularmente me gustó mucho Al final se me hizo un poquito pesado Porque no había mucha estrategia Al final spameabas un único ataque y ya está Pero había un montón de criaturas, todas ellas bastante diferentes Se evolucionaban, había una historia muy guay De hecho, me gustó mucho más Nexomon que los propios Pokémon Porque Pokémon siempre ha girado en torno al hecho de capturar todos los bichos Ganarte las medallas y venga, tu casa En cambio Nexomon tiene una historia mucho más oscura ¿Vale? Había un villano Y tú tienes que enfrentarte a unos Nexomon que eran como dioses Y luego el propio villano Mola un montón, ¿vale? Coromon A ver qué nos ofrece, está en español Lo cual es genial Demo, tendréis en la descripción de este vídeo Por si queréis probarla vosotros, ¿vale? Déjate un like también, por favor, que no cuesta nada ¿Te gustaría tener una batalla de prueba rápida Antes de empezar tu aventura? Venga Peterbite aparece Meta alcanzada ¡Vamos! Slytherpin Slytherpin Soy 23 y él es 23 también ¿Esto qué es? Objetos, equipo, huir A los ataques, ¿no? Drenar, constricción Mordisco venenoso Epifanía No sé qué hace cada cosa Mordisco venenoso Coño Dos metas No sé qué son las metas, ¿eh? ¡Eh! Es muy efectivo Me lo he marcado, ¿no? Bofetada ¡Eh! Qué... Bueno El líder me empieza a sentirse abrumado Mierda Está sufriendo los efectos de su veneno Vale Toma Vale, yo creo que le mato, ¿no? Con un mordisco más Puño no sé qué ¡Eh! Bueno ¡Uf! Se muere con el veneno, ¿no? ¡Uh! Mil setecientos y pico de experiencia ¡Eje! Ha despertado parte de su potencial ¡Ay! Yo elijo que subirle Estadísticas base Velocidad y ataque Eso es lo que más tiene, ¿no? Y qué habilidades Este bicho es como de veneno, ¿no? Principalmente Ataque Velocidad Defensa Defensa especial Ataque especial Ataque especial también, ¿no? Ah, subes de nivel Pero también subes Tienes dos barras De mejora Tienes el nivel Y tienes las habilidades Especiales, ¿no? Este bicho es en desarrollo Está demo en representante La calidad del producto final Vale Qué chulo, ¿no? Claro, eso fue un combate random En plan tutorial, ¿sabes? Empieza full Pokémon Y como veis Los escenarios son full Pokémon Toma Levántate y brilla, cariño Levántate y brilla ¿No diste tu alarma? No cierras los ojos de nuevo Hoy es tu primer día de trabajo En Luxolis Misión iniciada Prólogo ¿Por qué no te pones algo lindo? Querrás crear una buena impresión Está en Español de Latinoamérica Por cierto Creción de personaje Bueno, me la suda La verdad No os voy a engañar Me la suda bastante Así mismo, ¿sabes? No va a tomarme el tiempo En crear un personaje De demo, ¿sabes? ¿Qué haces? Yeri, ¿no? Que Yeri funciona Tanto para chico Como para chica Eh, facherito ¿Qué es esto? Un libro Vale Cambiarme de ropa No sé qué Que sí, que sí Que facherito Muy bien Todavía recuerdo el día Que gané este póster Fue un triunfo Y dale Que sí Que estás muy fachero Es mamá cuando era más joven Es muy linda Querido diario Mañana es lo que hemos estado esperando Es el primer día del trabajo De sus sueños de Yeri Estoy muy orgullosa Mejor me apresure Y hago una reservación En el restaurante favorito de Yeri Reservación La reserva, hombre ¿Vosotros decís reservación? Dexter Que te calles Buenos días Te ves bien hoy Has de estar muy emocionado Por fin serás una investigadora De campo de Luxoris Ah, que soy una chica Para reservar tu nuevo trabajo Hice una reservación En tu restaurante favorito Podemos ir allá Antes de irnos a la estación ¡Es great! Venga, pues vamos Al niño que den por culo Que se quede solo, ¿sabes? Que aprenda a cuidarse Después de un delicioso desayuno La nación del fuego atacó Así que aquí estamos, Yeri En la línea de salida De tu propia aventura Solo mírate Tan grande y eligiendo Su propio destino Estoy un poco triste De ver que te irás Pero también estoy muy orgulloso De ti Desde que eras pequeño He estado soñando Con trabajar para Luxoris Sé que estás listo para esto Por eso te traje una cosita ¿Se vienen cositas? He estado ahorrando para este día Así que no tienes que preocuparte Sobre el oro Aquí tienes No lo gastes todo en su lugar ¡Tres mil pavos! Gracias, mamá Eres muy dulce Lúzale, obviamente Me alegra oírlo, cariño ¡Eh! Mira, puedo ver el tren acercándose Bueno, déjame en paz Déjame irme Venga, hasta luego ¿Tienes todo? ¿Tu mochila? ¿Tu boleto? ¿Ropa interior? Que sí Que soy muy adulto Que soy muy listo El tren de esta puto Acabo de llegar Un gran abrazo Déjame en paz Que me avergüenzas Delante de mis amigos ¡Adiós, mamá! Cuídate, cariño Mamá se llamará mamá siempre Qué bonito, ¿no? Creo que para el tutorial O sea, para el tutorial Para la beta Debieron haber puesto un... Algo intermedio ¿Sabes? No todo es el principio O sea Quiero decir Ponme acción Enseñame el juego ¿Me entendéis? Como el combate inicial La historia y tal Preséntamela luego En el juego final Madre, Andy y Lucas ¿Podrías venir un momento? ¿Qué me vendéis? ¿Droga o qué? Somos Hochen y Marcel Los desarrolladores de Coromón Ah, vale, perdón Muchas gracias por probar nuestra demo Esperamos que la disfrutes El juego no está en su estado final Estamos constantemente Mejorando el juego Y añadiendo cosas nuevas En esta demo Mierda, lo paso sin querer Tu progreso será transferido Al juego completo Si conservas tu archivo de guardado ¡Eh! Eso está guay No dudes en enviarnos Tus comentarios Retroalimentación Tanto positivas como negativas Feedback Si te gusta el juego Agrega autoridades Seados a Steam Ya lo hice Eso es todo lo que tenemos que decir Riberte y brilla con esplendor ¡Qué grande! ¿No? Se incluyen ellos mismos Dentro de su propio juego Ah, que puedo elegir la dificultad Bienvenido al campo de Lux Solis ¿Cómo puedo ayudarte? Mi nombre es Jerry Estoy en el diseño como investigador de campo ¿Uno colega? Je Te lo pasarás bien trabajando Dame un momento Vale Ya veo Tienes que saber tu dificultad Vale La mayoría de los entrenadores Elija la dificultad normal La cual yo recomendaría Por una experiencia común de juego Toma este libro y léelo bien Manual de dificultad Los entrenadores que busquen un desafío Pueden considerarles una dificultad Dicente a la dificultad normal ¿Pero qué implica esto exactamente? Bien Este libro explica las reglas Vale Fácil Me suena la polla Normal también Difícil Esta dificultad es para entrenadores Que quieran un desafío Si uno de tus coromón es derrotado ¡Abandonará tu equipo! Volverá a su hábitat Al escuchar el llamado de la naturaleza No podrás escapar de ninguna pelea Los verdaderos entrenadores Se vuelven por sí mismos ¡Pesadilla! Vamos a jugar en normal No nos vamos a calentar Que esto es una demo Y queremos Disfrutar un poquito del juego ¿No? Gracias Ah, puedo cambiarlo en cualquier momento Eso es bueno Un curso entrenador Sí, ya lo he hecho Déjame en paz Vale El más breve El tutorial largo Y todo eso Lo veremos en la versión final ¿Vale? ¿Qué me estás dando? ¿Azul, verde o rojo? Me he cagado con el azul Guantelete azul Buena elección Vale Tu primera parada Está en el laboratorio Coromón Donde Nelson Te ayudará a prepararte Toma este retornador Lux Te permite una experiencia Entre la... Diviértete y brilla Con esplendor Vale, a ver mis cosas Guanteletes Deshabilitar Metas Ah, son como logros Que te reportan experiencia Lo que no sé muy bien ¿Para qué valdrá? Mundo, bitácora Datas, opciones Vale El orden investigador De campo recién llegado Soy Nelson Las escotillas Supongo que a mí me saldrán Los tres Los tres iniciales Te presento el Coromón De tipo fuego Toruga Este Coromón es muy fuerte Le encanta combatir Y puede aprender habilidades Poderosas Niblegar Un Coromón de tipo agua Cuenta con una alta resistencia En las batallas Y es capaz de durar Más que la mayoría de Coromón Ataque defensa Y agilidad Hielo Cupcero Es todo un uno El equilibrio perfecto Entre el ataque y la defensa A ver Toruga enfocada a la ofensiva Seremos un equipo imparable Toruga Niblegar Eh, Niblegar Es muy bonito Cupcero No me gusta mucho Me gusta Niblegar La verdad Dar un apodo No A los otros Se den por culo Ahora caen Unas sierras Que los trituran Eh, Niblegar Parece tener el rasgo Totalmente descansado Muy útil Sin duda No podrás ir muy lejos Con solo un Coromón Toma este Paterbeat Ah, ese es con el que luché En la Lo de antes Chip de datos Spinner Pastel Pastel de vida De no sé qué Retornador Lux Manual de tipos Vale Ay, me doy las piernas Tengo un Niblegar Quiero pelear Trabajo, trabajo, trabajo Tengo que trabajar No sé qué Vale A ti te va a dar por culo Vale Perdona Si voy un poco rápido ¿Sabes? Es que Quiero ver el juego ¿Me entendéis? Lo que es la historia Y todo esto Lo veremos en la versión final Tú debes de ser Mi hijo El nuevo investigador de campo Jerry El nuevo investigadora A ver, no les voy a pedir Que traduzcan todo perfecto ¿Sabes? Mi nombre es Larry Te contaré todo Sobre el mundo mágico Del guantelete Por aquí, por favor Módulo de pruebas Del guantelete Además de llevar tu Coromón Puede hacer mucho más Es una multiherramienta Para los empleos de Duxolis El diseño de modulación Del guantelete Permite al usuario Instalar nuevas funciones Sobre la marcha Rápida visita Blah, blah Mi colega A ver, me está Calibrando el módulo Empujar Eh, que chulo, ¿no? Los módulos serán Como los Los MO, ¿no? Lo de fuerza Surf Volar He combinado Una bujía Junto con gas Inflamable Que me deje en paz Con cuidado Gracias, Percy Profesor Javier Tienen todos la cabeza Como estirada Para arriba Necesito ayer Y por unos momentos Algunos asuntos importantes Que debemos revisar El módulo Apestar Puede esperar Se ha pirado Se ha pirado Soy Riegel Blah, blah, blah Vale Bate de laboratorio Lentes Me gustaría salir al mundo Y ver que ofrece el juego Por favor Dejadme un poco en paz ¿Eso qué es? Accesor recheringido Impresionante, ¿no? ¿Qué es eso que está Frotando delante de mí? Esto de aquí Es de lo que trata Nuestra fuerza especial titán Es llamada esencia de titán ¿Qué puede hacer? Hay que averiguarlo, ¿no? Me unirá a fuerzas especiales titán Estas esencias titán Se desintegrarán lentamente Sin el dispositivo De contención adecuado Vale Que va a venir alguien Y la va a robar Que sí Ah, tengo que reunir Todas las esencias de titán Te lo mostraré Mi tarea es reunir Las esencias de titán Supongo que por todo el mundo Vale Están contenidas Dentro de los titanes elementales Creaturas con poder inmenso Esto me gusta, ¿eh? Tuco, ¿te importaría pasar en el módulo? Tuco, ese es el malo El Breaking Bad Bueno, uno de ellos El recolector de esencia La esencia de titán más cercana Es la de Volgar El maestro de tormentas Ves a la isla Donar Al sueste del mapa En la torre de energía A Volgar manipula el clima Y guía las tormentas eléctricas Hacia la isla Antes que puedas usar El módulo de recolector de esencia Necesitamos instalarlo en tu guantelete Vale Chicos O sea En serio Busca Perrin Vale Laboratorio R y D Vale ¿Puedo ver el mundo ya? ¡Olé! Eso es ¿Esto es un cofre? Pastel Qué rico Vale ¿Hay algo en estas cajas? Me lo he marcado, ¿no? Buenas tardes Lindo día para pescar, ¿no? ¿Tenemos mapa? Mundo ¿Estamos aquí? Campus Deluxe Solis Aquí el parque radiante Tengo a Niblegar Y tengo a Paterwit Soy buenísimo encontrando cosas Es que es una cosa de locos, ¿eh? Spinner Y pastel Y otro pastel Armado Venga, Niblegar ¡Ja! Lo que Niblegar parece una rata, coño Mordisco Rugido poderoso ¿Hay algún botón de información? Ya descansó por completo Mordisco Qué poco le he quitado, ¿no? Niblegar descansó completamente No vi qué ponía, ¿eh? Se me ha quitado solo Concentración La probabilidad de crítico aumentó Nada, pero te voy a matar, bobo Derrotado Derrotado Pastel combi Pastel combi ¡Eh! Centro Pokémon Centro Pokémon Muchas gracias ¿Qué hay por aquí arriba? Está muy bien hecho Está muy bonito el mundo, ¿eh? ¿Qué hay aquí, gente? Nuevo programa de entrenamiento Vale Igual ahí puedo entrenar Para subir a los bichos Eh, pero si soy yo, ¿no? Vale Eso es el... El PC Para cambiar los... Los Pokémon Sistema de viaje rápido Mira, vamos a seguir con la historia, ¿vale? Vamos a pelear con otro Vamos a pelear con otro Ah, otro Caterpid esto, ¿no? Pater, lo que sea Nivel 1 Se ha sobrecargado para igualar Colega, déjame leer A ver el rugido que hace Le bajo el ataque, ¿no? Derribo Ah, totalmente descansado Absorbe daño ¡Bum! ¡Uh! Queda poquito para subir de nivel, ¿eh? Vámonos Ahí hay más hierbas Puto Larry Los rumores son ciertos El nuevo miembro de la Fuerza Especial Titán Eres tú, ¿no es así? Algo de entrenamiento Ah, el apestar es como el repelente, ¿no? Apestar instalado Tapa de la nariz Utilizar el botón de acción secundario Para apestar hasta que ya no puedas más ¿Qué? Vale Venga, adiós Curioso que te den Un repelente ya de inicio, ¿sabes? ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué bonito! Silkwil Es muy bonito El pajarraco ese Lo quiero, ¿eh? ¿Lo podré capturar? Me baja la precisión, ¿a que sí? Garra Las animaciones molan bastante, ¿eh? Joder, menos precisión todavía Mira, un golpe más Nivel Garra Un golpe más Lindo Vale Voy a intentar capturarlo Objetos Es con el spinner, ¿no? Un dispositivo para atrapar Coromón Un spinner que hace más fácil la captura De Coromón dormidos ¡Olé! Te tendría que comprar los datos del circuito Y el resumen, venga Estadísticas Potencial estándar Tipo normal Rareza común Fecha Nivel 4 Garra Hernán de bolsillo No tiene nada equipado Raco Escapista En circunstancias normales Este Coromón nunca falla Al escapar de un Coromón salvaje Un apodo ¡Eh! Creo que le voy a meter mucho vicio a esto, ¿eh? Nivel 6 Ráfaga burbuja Daña el objetivo con burbujas Puede disminuir la velocidad del objetivo ¡Oh! Creo que le voy a dar mucho vicio a este juego, chavales Mucho vicio, ¿eh? Saludos, viajeros Soy el guardabosque de Parque Radiante Si sigues el camino al norte Llegarás a Haleville Ten cuidado Toma Ah, mira, pasteles ¡Qué rico! Los pasteles son para los Coromón, ¿no? Vale Vale Eh... Pues tengo que cuidar Que curar a... Al nivel gas Vale ¿Puedo equiparles cosas? Resumen, cambiar... Dar objeto Ah, no tengo equipar Perdón Eh, un cofre Pastel Eh, ¿qué es eso? Un Ponyta, ¿no? Mino ¡Es como un Minotauro! Eh, tienen... Tienen unos diseños muy bonitos Ráfaga burbuja Seguro que es de fuego, ¿no? Porque lo veo así echando... Pose tierna ¿Me baja el ataque? La defensa Bueno Es súper efectivo, ¿no? Vale Eh... Voy a capturarlo Vale De fuego Poco común 106, ¿eh? Coletazo Y pose tierna Mino no tiene nada que... Vale Último esfuerzo Cuando su PV cae por debajo del 25% El Coromón le da la vuelta a la batalla Incrementando su ataque Eh... Parte de su potencial Posponer Y me parece que esto es lo de posponer Los vas acumulando, ¿no? Ataque especial Yo creo que está bien Velocidad PE Ah, la PE son la cantidad de puntos que tienes para utilizar ataques, ¿no? Full ataque especial Esto está guapo, ¿eh? Que tú puedas personalizarles con los puntos que tú quieras Enfocándote, pues, ataque especial Ataque normal, etcétera, etcétera Vengan y Belgar Explícaselo Qué poco le he quitado Mordisco Joder, qué poco... Lo que tanquea ese bicho, ¿no? ¿Qué es eso? Ha encontrado su punto débil ¡Hostias! Vale, no te calientes Cámbiamelo Es fuerte el bicho este, ¿eh? Joder, con el Paterbit Qué fuerte es Me voy a afuera de aquí ya, ¿no? 74 experiencias Metal cansada Restaura vida y PE Sobrecarga PE Si es pa' aplicable Vamos a tirar a la peste Puedo encontrar Mino aquí Pero no lo he logrado hasta ahora ¿Tienes uno? Sí Debes mostrar Ah, que tengo que pelear Tengo que pelear con él ¡Eh! Que tiene... Tiene como un... Tiene como un... Tiene como un anillo, ¿no? Vale, eh... Burbuja no le va a ser nada Porque como es de agua Toma crítico, tonto Ah, y es efectivo ¿Por qué es efectivo? ¿De qué clase es el mordisco? ¿Qué he hecho? Ah, he puesto... Vale, vale Le he puesto a regenerar PE Muere Muere, criatura repugnante Toma, débelo Me está gustando mucho este juego, eh Mino es realmente fuerte Ahora sí que quiero uno Pero si no te lo he enseñado Tonto Bueno, ¿te apartas o te aparto? Pa' mi lado ¿Te apartas o te aparto, tonto? Ah, vale Ya está Oye, el repelente es basura, ¿no? Por lo que veo Ah, no, no El repelente es para hierba Donde lo usas Eh, ¿qué es esa cosa? Sur me El repelente solo funciona En la hierba Donde lo uses Que one shot Bastel combinado Combide combinado No sería muy listo, ¿no? Eh, ¿qué habrá en esta hierba? Otro mino Bueno, le meto una ráfaga Eh, qué rápido es el tío, eh Es súper rápido ¡Boff! Casi lo reviento Uy, casi sube de nivel otra vez ¿Habrá que a menos secretos? Cupón de guantelete ¿Qué es eso? Este cupón te otorga el derecho A recibir un guantelete Y puede ser canjeado En la recesión de campus De Lux Solis Pero si ya tengo uno ¿Para qué quiero otro? ¿Podrías ayudarme A completar algunas metas? Seguro luchemos Ah, los enemigos Ya no te atacan a ti O sea, cuando pasas Y te pillan, ¿no? Como en Pokémon Sino tú les hablas Y decides pelear o no ¿Sabes? ¿Sabes? Quiero curar a los bichillos, tío A mis coromones Olé Toruga Buah, si lo voy a reventar Le meto una burbuja Que lo hundo Venga, venga A tu casa One shot Está roto nivelgar, ¿eh? Rayos Rayos Estaba solo una victoria A completar duelista Hi, Bill Hola, estoy buscando un Mino Si encuentras uno Estoy dispuesto a cambiar Mi Bucci por él No es potente Pero mi Bucci Tiene un gran potencial Encuentra un Mino Besa Besa Aquí hay algo, ¿eh? No Esto es profundo ¿Qué es esto? Sesión de lectura en curso Por favor, regresa más tarde Ah, y aquí curan mis coleguitas, ¿no? ¿Quieres que cuidemos de tus coromones? Sí Se lo han pasado bien Y andas casado del todo Te esperamos de nuevo Y aquí puedo comprar 300 Vale cada pastel Pero estamos borrachos, ¿qué? Eh, qué juegazo, ¿no? Eh, lo voy a dejar por aquí Qué juegazo, tío ¿Cuándo sale este juego? Un momento, ¿eh? Os lo digo Coromón sale el día 31 de marzo O sea, dentro de un mes Tenemos este juegazo Me encantaría jugarlo en stream Con vosotros, ¿sabes? Me gustaría mucho Si es así Si te apetece Dejate un like Coméntamelo Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao